Ya quedó todo, mijo. Nos costó un chorro de trabajo, pero por fin Aida va a grabar todos los videos de este güey. Así es, mi amor. Y por eso me encantas, porque cuando te propones algo, siempre lo consigues. Siempre. Ay, siempre. ¿Qué? No, ni me vengas con esas cosas, que yo sigo enojada, mijo. ¿Por qué, mi amor? Estoy contenta por lo de Aida, pero no. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Nada. No, hombre, ¿cuál cosquilla? ¿Qué nombre? ¿Cuál cosquilla? Sí, sí. Vamos a ver si te estoy en la sonrisa. Ya, no, ¿cuál sonrisa? Ah, ¿te vas a poner así? ¿No me vas a perdonar? No. Vamos a estampar. ¿Qué no, mijo? Por favor, no, mijo. No vamos a estar hasta que me perdones. No, no nos en el volante, pues. ¿Te perdonó? Ya, ya te perdoné. ¿Mi mamá? Te amo, te amo mucho. ¿Cuánto? Mucho, mijo. Manejele, pues, hombre. ¿Y mi besito? Ajá, qué. ¿Mi besito? Mi besito. A ver. A ver, ¿sonrisita? ¿Qué ha chingado? ¡Chula, mi vieja, no decía tan chula! ¿Quién la ama? ¡Hambre, mamá! ¿Quién la ama? Usted me ama.